La Secretaría de Salud de Guanajuato hizo un exhorto a los municipios para que refuercen las acciones de saneamiento y eliminación de cacharros en los 46 municipios para la prevención del dengue, zika y chikungunya, ante la llegada de las lluvias y el calor, condiciones que favorecen para la proliferación del mosco. Este año 3.800 guanajuatenses han sido tomados como sospechosos tras presentar algún tipo de sintomatología, sin embargo el diagnóstico confirmado se reportan 3 personas por dengue en Trapaseo Alto y Juventino Rosas y 5 casos de zika en León. Los primeros casos aparecieron este año en la semana 3 del presente año y todos los pacientes se han recuperado satisfactoriamente, informó al secretario en una rueda de prensa, Daniel Díaz Martínez, y agregó que en Guanajuato, la misma semana epidemiológica, se reporta este año 60% menos de casos. Reafirmó que la principal estrategia de control del vector se centra en la eliminación de criaderos, ya que sin criaderos no hay moscos y sin moscos no se transmiten estas enfermedades. Cuando comienza a llover, las nebulizaciones ya no son tan eficaces, porque las condiciones climáticas, el líquido se lava, por ello ya no es tan funcional, y aquí es de vital importancia la participación de los guanajuatenses para evitar criaderos, mencionó Díaz Martínez. Exhorto a abrir las puertas a los brigadistas, siempre y cuando se encuentren debidamente identificados, para que puedan hacer su labor para la identificación y eliminación de criaderos potenciales en hogares y empresas. Este año a nivel estatal se han recogido 3.700 toneladas de criadores en los 46 municipios del estado. Reportó para Vía Noticias, Alexis Sánchez.